Son las 6 de la mañana y veo la cantidad de gente que hay para entrar al parque Hola a todos, bienvenidos a Nueva Yada, Ticofán Yo soy Alan, por ahí está Emma y Emma José y Larry Estamos en Hollywood Studios, son 20 para las 7, listos para esperar entrar a Rise of the Resistance Una nueva atracción en Galaxy's Edge Y ya vean la cantidad de gente que hay esperando, todos están esperando para meterse a la atracción Porque se usa al baño, lo que se usa es la aplicación de Disney App para escoger un grupo de los que entran a Rise of the Resistance Exactamente a las 7 comienzan a pintarlo Ahí está el cerro que no lo deja perderse uno Donde queda Galaxy's Edge Si no tenemos internet como nosotros hay que pegarse la red de Disney Y se va y viene acá al rato Grupo 109 Grupo 109 Grupo 109 Grupo 109 Yo soy Jose, yo soy yo, yo soy el 30 ¿Ahora que hacemos? Ahí está la entrada de Galaxy's Edge Y todos los millones de personas que van entrando Muy emocionados de ver tanta, tanta gente Muy emocionados de ver tanta, tanta gente Bueno, sin palabras como siempre Pero no es porque estoy aquí, es que nunca tengo palabras que decir Pero no es porque estoy aquí, es que nunca tengo palabras que decir Ahí está amigos, la basura de la Galaxia Gracias a todos Cinco Cerritos Vamos a ver El ¿Se 민�ó emotions? ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estos muñequitos cuestan $19.99. Estos de madera. Vamos a ver, nos dice cuánto cuesta. $24.99. Este es el de madera y el de madera también. Hay dos casas. Esas son de lata. ¡Hola! Fedor. Estoy careful. Estás protegido. oldsочки. Estás protegido. Estás protegido. Esto Pack. Centro Mila pero locked pero headed por里 Animation. Las que puedan las tiend�eras. Puede Mostry. Cuede Islas. Simplemente esta producción a unеры ¡la plan weJE! Gracias por ver el video 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 Here we go We're getting ready to rock on this exclusive live broadcast We only just get to safe 2 5, 4, 3, 2 ¡Woohoo! ¡Muy Leo! ¡Woohoo! ¡Muy Leo! ¡Woohoo! Filas, filas y más filas ¿Qué hora supuestamente? ¿Cuánto era esta? 90 minutos ¿Cuántos llamamos? 90 ¡Muy Leo! ¡Muy Leo! ¡Muy Leo! ¡Muy Leo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Here we go! ¡Gracias! ¡Go! ¡Aaah! ¡El beso te va a traer! ¡No! ¿No parece la gorra que esta cola? ¡La gorra! ¡Aaaah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!